¿Qué es el laboratorio de equipos? Soy Juan Freire, soy biólogo y fui profesor universitario durante bastante tiempo, pero lo dejé hace como cuatro años y ahora me dedico a hacer proyectos de innovación con instituciones y empresas y a desarrollar un proyecto empresarial relacionado con la educación que se llama Team Labs, laboratorio de equipos. La mayor parte de lo que aprendemos en la vida sucede fuera de la institución y yo creo que estamos en un momento de la historia en que eso sucede más que nunca, precisamente por las oportunidades de aprendizaje que supone lo digital y por eso lo digital y la cultura que se genera alrededor transforma totalmente el escenario y hace que las instituciones y la educación se tengan que rediseñar. Sí, el multitasking, mucha gente la ve como uno de los grandes problemas de esta nueva era y posiblemente sea un problema. Yo creo que somos, o sea, que cognitivamente llevamos demasiado poco tiempo con la tecnología, como para, estamos aprendiendo aún y cuando aprendemos experimentamos, nos equivocamos, cometemos errores, posiblemente ahora tenemos demasiada dispersión y eso nos dificulta concentrarnos en tareas importantes, pero a la vez estamos aprendiendo a gestionar esos flujos continuos de información a lo que nos sometemos. O sea, que yo creo que vamos a ser capaces de manejarlo y de evolucionar, aunque ahora lo veamos como un problema que afecta a nuestras vidas. Pero tiene otra parte positiva, esas derivas, esa exploración, lo que hacemos es explorar la información, entonces accedemos cuando la información es enorme, nos podemos permitir divagar y acceder de múltiples maneras a la información. En esos procesos descubrimos información que en un proceso normal de investigación no descubriríamos. Es evidente que cuando el escenario es que la información no es un factor limitante, o sea, como era antes, antes la dificultad se estaba en llegar a la pieza de información, en cambio ahora tienes toda la información que quieres, entonces la forma en la que nos relacionamos con ella varía. Y lo de la intrascendencia tiene mucho que ver con la idea del juego y con la idea de lo experimental, o sea, necesitas jugar, es una forma de aprender, es una forma de explorar, ¿no? Y entonces siempre cuando te relacionas con un nuevo medio, empiezas jugando, ¿eh? Empieza la apropiación, empieza por el juego, empieza por la customización más estética, y esa es solo la primera fase. Si vamos al mundo de la tecnología, casi todos los proyectos, no todos, pero muchos proyectos, han sido juegos, han sido proyectos laterales. Yo recuerdo Flickr, que en su momento, ahora es menos importante, pero en su momento fue muy relevante, en realidad Flickr surgió como un juego, como un proyecto colateral de alguien que estaba haciendo otra cosa. Facebook en realidad es lo mismo, es alguien que jugaba, o sea, que no era su ocupación principal, que suponía que era estudiar. Y yo si me analizo a mí mismo, casi muchos de los proyectos que me han surgido a lo largo de mi vida no son premeditados, no es que yo haya pensado, voy a hacer ese proyecto, sino que surgen de manera inesperada. En 1998 se creó una nueva empresa. Su misión iba a ser organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil para todos. Se calculó que tardaría unos 300 años en alcanzar esa meta. Al final, lo importante no es la tecnología, sino la cultura, y la cultura cambia mucho más lentamente que la tecnología. Muchas veces nos desesperamos, porque cuando una tecnología permite algo, pensamos que al día siguiente ese algo ya sucede. No es así, sino que tarda mucho más tiempo porque las personas tenemos que cambiar nuestras mentalidades, nuestras actitudes, etc. Yo creo que está emergiendo una nueva forma de ciudadanía, mucho más activa, mucho más empoderada, porque ahora podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer y ahora las hacemos, y que esa ciudadanía cada vez es más exigente y cada vez tiene una agenda más clara. Y yo creo que esa ciudadanía es la que va a empujar poco a poco a un cambio de la política. Aunque aún queda mucho tiempo, me parece. Y yo creo que esa es la que va a empujar poco a 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 poco.